como estan amigos que nos siguen por el canal como estan amigos que nos ven por el canal de chilo youtuber donde nos encontramos sony amigos nos encontramos en el barrio san sebastián así es amigos nos encontramos aquí en el barrio san sebastián hoy distrito delgado llaman ciudad delgado y a que venimos venimos a grabar el proceso de elaboración de sorbete artesanal así es amigos venimos donde unos emprendedores delgadenses que pues ellos por casi 40 años nos han deleitado con sus sabores deliciosos de sorbete y vamos a conocer un poco el proceso y vamos a conocer un poco las historias personales de ellos también quédense porque es un muy buen vídeo donde van a aprender muchas cosas verdad toni principalmente cómo hacer sorbete y seguimos con más en el canal bueno amigos nos encontramos aquí con don jose luis y es alguien que se dedica a elaborar son sorbetes artesanales y pues hoy nos ha dado la oportunidad de poder conocer un poco su trabajo cuántos años tiene 60 60 años y de experiencia me dijo que tenía 40 40 o sea de los 19 años me estaba comentando cree que me y como quien enseño discurso y luego llegué más llegué donde el sorbetero si me puse a aprender y la semana solo para sobrevivir la primera semana que yo estuve como ya cuando ya la siguiente semana ya me ganaba 20 colones diarios 20 colones diarios en el campo me ganaba 3 diarios usted de dónde es originario a de san vicente y de qué parte de san vicente del barrio del barrio el calvario pues yo también fíjese tengo familia en san vicente pero que me alegra saber que hay gente san vicente por aquí y y o sea que durante todos esos 40 años pues se ha dedicado a la elaboración de sorbetes no me retiré cinco años cinco años se retiró y voy a pagar baja y de ahí otros cinco años que estuve vagando en la tondona y cuénteme don josé luís que usted tiene un problema de visión me estaba comentando también es decir ya no veo y periódicamente así he ido perdiendo la vista desde hace cuantos años desde 17 años 17 como se llama la fecha del 2017 que yo miraba todavía y desde esa fecha y los médicos que le han dicho el médico me dijo que tenía despegar la retina por eso la última operación ya me transmitieron para el rosales y él me dijo y él me dijo hijo ya tenés fregada la retina y ya no se te puede operar y 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 a su esposo pues y abajo vamos a dejar los números de teléfono de ellos para que se comuniquen con ellos y pues cualquier ayuda es bienvenida es bien recibida para esta familia de emprendedores para la familia de empresarios vendedores delgadenses y que preparan uno de los mejores sorbetes en Ciudad Delgado Miren lo que es la experiencia amigos Yo si me vendara los ojos creo que me picara las manos yo veo que ya se las ha picado usted Y le hice Miren la experiencia amigos y este es el primer paso amigos para comenzar a hacer los sorbetes artesanales Que es picar el hielo que va a ir después en este otro cumbo donde pues vamos a ver cómo lo van elaborando miren amigos siguiente paso es empezar a llenar de hielo el este cumbo donde después se va a colocar otro cumbo donde se va a empezar a meter la mezcla para hacer el delicioso sorbete Miren amigos ya aquí ya está colocado el otro cumbo que les mencionaba al principio donde van a echar la mezcla y los ingredientes que llevan miren y está totalmente tapizado de hielo me comentaban ellos que se llevan siete bolsas que se llevan siete bolsas de hielo para ese ese cumbo sí están aplicando la mezcla miren amigos ustedes están hoy van a hacer de tamarindo miren se ve riquísimo ese agüita como ya para fresco este es el siguiente paso para elaborar sorbete que vemos aquí a don jose luis pues dándole vuelta el cumbo y eso para que lo hacen don jose luis para que se congele el líquido que está adentro miren pues amigos qué interesante y les seguimos mostrando más adelante el proceso ya está despegando lo que es escarchado miren después de un rato como se va endureciendo ya la mezcla de tamarindo y ahí vemos como don jose luis va despegando la poco a poco y va tomando una consistencia casi como la de un como de frozen prácticamente y esta es otra parte del proceso en la elaboración de los sorbetes artesanales el que aprende a hacer sorbetes así como con las dos manos es el mágile de tierra así lo enseñan a bebida al de fundos bebida así como con las dos manos hasta que termine la agua está más rápida pues miren amigos esa es otra forma miren de poder paletear el sorbete para que pues miren amigos ya pues miren amigos ya llevamos casi 40 minutos o casi la hora prácticamente y vemos a don jose luis que ahí sigue en la faena miren miren cómo va ya creciendo el sorbete ya prácticamente es poco lo que le falta solo un par de toquecitos y ya listo para poderlo comer pues aquí nos encontramos con niña sonia que es la esposa de don jose luis verdad que está ahí paleteando ya más de dos horas y cuénteme cuánto tiempo tienen ya de estar juntos miren hace poco hace poco yo me había quedado sola él nunca se casó nunca tuvo hija entonces nos conocemos nos gustamos nos acompañamos en eso 7 años 7 años y se enamoró de los brazos me enamoré de todo bueno usted usted que le dio a la niña sonia todo 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 y cuénteme usted ya puede hacer sorbete también y ese que lo único que no aguanto es esa paleteada esa paleteada yo por ratito puedo hacerlo pero eso significa que mi corazón no soporte porque también tengo condiciones si 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 ese es un trabajo muy pesado pero todo lo que es la fórmula veo que usted todito eso usted lo conoce y si los quieren contratar para un evento fiesta también se también vamos el hecho de que nos contraten tiene que ser todo con anticipación con anticipación obviamente con anticipación porque nosotros tenemos este un orden si no se piden un determinado sabor tenemos que con dos días de anticipación ir a conseguir la fruta la fruta la fruta la fruta la fruta y este para eventos se lleva previamente ya hecho con 24 horas de anticipación ya hecho para que vaya congelado porque así como lo mira esta bastante líquido si llevarlo a un evento no es recomendable no es recomendable tiene que ser congelado un día antes así es como funciona pues mira amigos abajo en la descripción vamos a dejar el número telefónico verdad para que los le llamen verdad para cualquier evento verdad y si quieren comprarles pues ellos se ponen en el mercado por el mercado delgado o en o en la en el nuevo parque que días o todos los días todos los días tenemos el permiso de lunes a domingo de lunes a domingo pero de 3 a 6 de la tarde de 3 a 6 de la tarde porque ese es más o menos el tiempo que nosotros nos llevamos para desplazarnos de aquí para allá porque vamos vendiendo en toda la calle a veces él pasa por las escuelas calculamos estar a 2 de la tarde o sea que visita también escuelas él en la semana ok ok entonces ya a las 3 de la tarde ya pasó todo ese momento ya nos podemos ir estacionar a un determinado lugar ok la alcaldía ha sido muy generosa mejor dicho el director ha sido muy generosa porque nos permitieron el espacio el espacio que bueno también nos dieron que no estuviéramos bajo el sol si han dado debajo de una sombrita ah que bueno de una sombrita que ellos han mandado hacer y nos dijeron que preferentemente debajo de esa sombrita si pues miren amigos ya saben donde encontrarlos y les seguimos mostrando como va ese sorbete pues miren amigos aquí aquí realmente esto no no se bien como lo hace pero luego que lo va moviendo y así como se trabaja lo que es el el sorbete miren amigos y pues seguimos con más en el canal pues miren amigos aquí a Tony ahorita viéndolo bastante ahí viendo como paletean el sorbete Tony te atreverías pues pues no es no es un trabajo sencillo lleva bastante tiempo y también saber hacerlo no es de solo no estar moviendo ahí es como que todo para que estén moviendo o algo otra cosa no esto es aprendido se ve que o sea le tomó bastante tiempo aprender este como perfeccionar la técnica de la técnica la técnica la técnica la técnica de para para moverlo así para hacer creo que si no se sabe hacer no crece no crece no crece si fíjense amigos que cuando venimos y empezamos a ver el proceso ese cumbo que ven ahí estaba quizás un poco abajo de la mitad con el con la preparación pero ya de tanto batir verdad y los ingredientes y todo lo que se le ha echado pues ya prácticamente ya casi llegando al tope el cumbo pero si es un trabajo pesado pesado realmente o sea hay que saber valorarlo pues miren amigos aquí está el sorbete ya terminado eh que decirles se ve riquísimo realmente y sabe riquísimo porque a ellos les compramos de vez en cuando y vamos a probarlo que no me vaya a ver la doctora por favor porque me va a regañar la doctora del seguro porque estoy comiendo dulce delicioso amigos delicioso recomendado los pueden hallar en la mercados en la placita o en el parque de ciudad delgado y además abajo les vamos a dejar el número de whatsapp donde pueden eh contactarlos a ellos seguimos con ellos bueno amigos miren este es uno de los tantos sorbetes que preparan ellos ahorita estamos probando uno de de leche con dinero bastante delicioso y ya vemos que todavía están en el proceso de de paletear el sorbete es un proceso largo amigos casi 4 horas desde las 7 que estamos aquí ahorita son prácticamente las 11 de la mañana entonces vale la pena realmente y el sabor que tiene pues son únicos e irrepetibles seguimos con más en el canal pues mira amigos ya llevamos casi para 3 4 horas y miren ahí ya va agarrando consistencia el sorbete eh vale la pena realmente y pues a veces nosotros nos quejamos del del costo que decimos uy que caro pero miren nosotros con solo ver ya nos cansamos ya me imagino don jose luís que desde las 7 8 de la mañana estén en este gelengueda entonces amigos cuando lo vean comprenles apóyenlos a ellos dos y pues seguimos con más en el canal bueno amigos es así como hemos llegado al final de un nuevo video aquí en el canal verdad Tony así es amigos pues agradecerle a miña Sonia agradecerle a don jose luís verdad por sus asociaciones y pues amigos los que ven este video apóyenlos a ellos comprándoles sus productos que son bastante buenos enseña a Tony que llevamos ahorita aquí nosotros miren llevamos un volado sorbete que cuesta 5 pero trae su cono trae su miel y pues es parte de lo que ellos también ofrecen o sea no solo ofrecen el sorbete en cono o en vasito y pues que bueno que los apoyemos eh también recordarles que algo que nos dijo niña Sonia es de que eh cuando sea un evento lo hagan a través de se hace un anticipo de lo que se va a pedir verdad entonces ahí van a estar los números de teléfonos de ellos para que los contacten que te pareció pues un trabajo bastante pesado esta la elaboración asi que amigos cuando cuando lo compren no se quejen del precio paguenlo lo vale lo vale lo vale el producto lo vale la calidad y lo vale el trabajo el trabajo que se realiza miren nosotros porque tenemos que hacer otra actividad ellos realmente no han terminado aún el sorbete porque les falta todavía un poco pero eh motivarlos a eso si les gustó suscríbanse al canal denle un gran like y nos vemos de nuevo en una nueva chilo aventura es es la